Bienvenidos un día más a Bitáculo 7. Hoy os traemos nuestra primer... Bueno, es la primera, ¿no? Primera, sí. Pop-up para ir. Nuestra primera pop-up para ir. Estas figuritas de Buzzsmile que tienen los Nendoroid, los Figma que son Max Factory. Que son las más baratas. Sí, las de escala que son de ciento y pico doscientos y nos han sacado esta línea que son como las de VanPresto. A los pobranchos como nosotros. A los pobranchos. Y a las que no podemos comprar las grandes, pues nos cogemos estas chiquitinas. Y hemos cogido una para ver qué calidad nos trae. Porque cuestan cuarenta y pico euros, ¿eh? O sea, no es pobranchos pobranchos. O sea, cuidadillo. Pero sí, es que GoodSmile... Pero claro, la calidad que tienen... Bueno, la caja es así. Y si la voy girando... Vemos qué es... Nino Nakano. No está adentro, lógicamente. Porque está fuera en mis manos. Porque está fuera en tus manos y nos la vas a enseñar ya montada. ¿Pero quién es Nino Nakano? Pues es una chica que yo no he visto nada ni sé nada. Pero tú estás siguiendo el anime de las quintillizas. Las quintillizas. Que son cinco chicas y un chico. Y un chico. Que las da clases, ¿no? Sí. Está ahí. No sé más. Y nada, pues esta es una de ellas. Que ya podéis ver que es espectacular. Está guapísima. Mira que Nino era de las que me caía mal. Y en la segunda temporada le empezó a coger un cariño tremendo. Pues... A ver. Que me caía mal, mal. Vamos a ver la figura en detalle. El manga lo está haciendo Norma. Por cierto. Tacones se han puesto ahí. El transparente ahí para que esté bien pegada recta. Las medias blancas. Hasta ahí todo bien, ¿no? Cachaca sin the middle. Falda ahí dobladilla súper chula. Haciendo el efecto. Pose del brazo. Pechotes number one. Porque todas tienen muchos pechotes, ¿no? Sí. ¿Os gusta más la serie de las chicas o de los chicos? Pues no lo sé. No lo sé. Bueno, de momento... Es que yo no sé nada, pero... Claro, porque no has visto nada. Claro, no he visto nada. Está en Crunchy Roll. Está en Crunchy. Pero es que la chica es guapísima, guapísima. Es que fijaos las uñas. El detalle que tiene la cara. Es espectacular. La melenaza. Sus lacitos. Los lacitos. Y luego por detrás tiene un pedazo. Fijaos qué guay. Cacho, pelazo. Así me lo voy a dejar yo. Muy chulo. Y luego tiene el bragurcio sexy. Es que tiene todos los detalles. Espera, la voy a quitar de la peana. Para que se la vea mejor. Tranquilos, que no la rompo. ¡Ahí el bragurcio! Y tiene ahí. Todos los detalles al milímetro. Increíble. Muy chula, ¿eh? Me gusta mucho esta figura. Es muy detallista. Sí, sí, que sí. Es detallista. Y luego las peanas vienen así. Son hexágonos para que las podáis encajar a las cinco chicas. No sé si sacaran al chico al final. Pero bueno, lo que son las chicas quedan de vicio. Es que es súper guapa. Fíjate qué guapa. Es una pasada, ¿eh? Es muy bonita. 46 euros me parece que cuesta o algo así. La he agotado. No, claro. Es que al cambio... La he comprado en... En Global Freaks. En Global Freaks. Y era la última unidad que había. Y han quitado hasta la ficha. Ya lo siento, ya lo siento. Y yo vi que estaba agotado y digo, mira, ya el link que me ha quitado Nino. ¿Qué ha sido ese sinvergüenza? ¿Qué ha sido? Y era yo. Bueno, es que tenía que coger los regalos del cumple. Y fijaos qué chula. Que se une a los de Kimetsu no Yaiba. Bueno, sí, las tenemos por aquí. Para hacer una comparativa de tamaños Pop-up Parade. Con las de Van Presto que son las figuras de Dragon Ball y de Kimetsu no Yaiba. Y muchas más. La peana tened en cuenta que es un poquito más alta. Sí. Por eso la chica igual está un poco más en lo alto. Pero vamos, lo que serían los pies serían así. Es que casan bastante bien, ¿eh? De tamaño. Estarían un poco más altos los pies con pies. Yo creo que están bastante bien de tamaño. Bueno, pues hay menudos escoltas que tiene la chavala, ¿eh? Bueno, no le hacen falta, ¿eh? No le hacen falta. Es un genio, digamos. Tiene mucho genio. Es como Cira. ¿Y te ha gustado? Me ha gustado mucho. Todo esto sigue formando parte de tu cumpleaños. Sí, y de nuestro aniversario. Y de nuestro aniversario, de los regalitos. Así que nada, pues espero que os haya gustado. Ya sabéis, las quintillizas están a las cinco ya. No, en Pop-up Parade no. Digo... No sé, sí, me imagino que sí, ¿eh? Creo que falta una, ¿no? Sí, pero no sé si no está la ficha o... Ah, vale. O es que igual la agotaron y tal. No estaba Miku, pero no sé si es porque la agotaron. Pero bueno, las demás están en preventa. Sí. Sí, o sea que hay una stock, dos en preventa. Con eso tenemos tres, cuatro. Y la que está desaparecida, la quinta. Pero que yo creo que sí está, ¿eh? Vale. Me suena de haberse visto a KJ. ¿Y cómo se llevan las quintillizas? No, pues nada, hasta luego. Nos vamos, nos despedimos ya, ¿no? Sí. Eso. Bueno, que es que son difíciles de aprenderse los nombres japoneses. Hay dos que siempre me cuesta. Cuando vemos todos los animes, pues al final vas mezclando nombres y me cae chislamar lo que cuesta decirlo todo del tirón. Bueno, pues figurón. Pop-up Parade de Good Smile. Que tiene una calidad alucinante. Es que estamos muy contentos con ella. Y nada, pues a disfrutarla. Y si las queréis para vuestras baldas, ya tenéis aquí más o menos un sitio donde podéis admirar al milímetro lo que es. Pues ahí quieres que te diga, me gustan más estas que las cotubuquillas que han sacado. Son 160, ¿no? Las cotubuquillas. Claro, es que también depende de la pose. Depende de... Pero es que, jolín, a mí estas me gustan mucho. La verdad es que cuando tú me las enseñabas y tal, dije, ostras, esta me gusta para ella. Y que se acerca el presupuesto, claro, porque no era el presupuesto. Así que nada, a disfrutarla. Eso es, a buscarla así, tío. Hasta luego. Sí, un saludo a todos y hasta luego. Y hasta luego. ¡Gracias!